¿Qué es lo que pasa? Dino una de las peores cosas que pasó. Bueno, no tener donde dormir, como yo lo he compartido siempre abiertamente, no tener donde dormir, muchas veces comer una vez al día, como le pasa a mucha gente, o no comer, estirar 20 dólares hasta lo más que pudieras, vivir en esa agonía de que te falta, echar su mentirita a la señora, yo le prometo que la semana que viene le pago, o porque no tienes, porque te cuesta ubicarte en una ciudad cuando abandonas todo, y yo lo hice a los 21 años, y yo la verdad, la verdad, yo no lo pensé, yo no lo pensé como mucho, yo no pensé en ningún problema, yo simplemente vi mis sueños, y el cambio que podía hacer en mi familia, y todas esas cosas que yo pasé, yo te lo juro, sí estuve sola, porque no tenía, digamos, una persona con quien ir a hablar, un amigo cercano, nunca le hablé de mis problemas a mi mamá, o sea, ella no sabía, pero yo nunca me sentí sola espiritualmente, yo sabía que Dios estaba conmigo, siempre, siempre, incluso cuando estaba en un cuarto, en un piso, durmiendo, que no había ni cenado en ese momento, y yo sentía como esa tranquilidad de que Dios estaba conmigo, y es lo que siempre me ha dado la fuerza de seguir adelante. ¡Gracias!